Nuevamente un San Valentín ha pasado y yo lo he celebrado como todos los años. Hola a todos, yo soy Sebas y bienvenidos al canal El Coleccionista de Mundos. Vale, el día de hoy quiero jugar un pequeño juego con vosotros. La idea original es de Evan Edinger y se llama Who's Your Valentine? O ¿Quién es tu pareja de San Valentín? Él lo hizo con youtubers anglófonos y nadie lo ha hecho con Booktube, así que ha llegado el momento. Bienvenidos a ¿Quién es tu pareja de Booktube? Vale, reglas del juego. Este quiz, juego, concurso, lo que queráis, solo se puede hacer desde un ordenador porque vamos a funcionar con el sistema de anotaciones. Así que repito, si estáis viendo esto desde un smartphone, corred a un laptop o un ordenador o lo que queráis y empezad a ver el vídeo desde ahí. ¿Ya estáis en un ordenador? Perfecto. Esto funciona de la siguiente manera. Yo he hecho un listado con más de 40 Booktubers de todo el mundo y vosotros, clicando en las anotaciones, contestaréis a una serie de preguntas hasta llegar a vuestro Booktuber perfecto. Ese o esa Booktuber que está hecho para vosotros. Y sí, yo también estoy incluido en la lista, así que puede que nos toque juntos. Si estás satisfecho con tu resultado, te animo a decírselo por Twitter a ese Booktuber que habéis sido escogidos para el test del amor del coleccionista de mundos. En caso de que no estés de acuerdo con el resultado de este test del Booktube amor, siempre puedes volver a jugar. Lo bueno es que se puede hacer las veces que quieras. Así pues, sin más dilación, ¡que comience el juego! Muy bien, vamos allá. Vamos a hacer la criba principal. Primera pregunta, ¿te gustan los chicos, te gustan las chicas o el género no es algo relevante para ti, por lo cual te animo a clicar en uno de estos dos interrogantes y que sea el destino el que escoja? Vamos, es el momento de clicar en una de las opciones. Con que te gustan los chicos. Bien, bueno, como ya sabes, uno de los principales motivos de ruptura es la distancia. No vamos a empezar ya una relación amorosa a distancia, por favor. Vamos a intentar evitar eso. Por lo tanto, la siguiente pregunta es, ¿eres de España o de fuera, de España? Fuera de España como concepto, ¿sabes? Evidentemente puede que te dé igual y que estés disponible a viajar a cualquier parte del mundo, así que, no sé, clicad en la que más queráis. Vale, eres de fuera de España, pero es que fuera de España es un concepto grande, ¿vale? Muy grande. Vamos a precisar. ¿Prefieres que tu pareja sea anglosajona o hispanohablante? Esto es importante para lo de entenderse, la comunicación fundamental. Hispanos de fuera de España, ¿vale? Creo que ya lo tengo, creo que ya lo tengo. Creo que ya sé quién es tu pareja, pero primero contéstame una pregunta. ¿Qué es lo que más te atrae en una pareja? ¿La sonrisa o la mirada? ¿La sonrisa o la mirada? Vale, vale, eres de España, o no te importaría viajar a España, o no te importaría que tu booktuber fuese español, perfecto. ¿En una pareja te gustan más que sean tranquilos, relajados, que mantengan la calma en las situaciones extremas? ¿O enérgicos e indomables, con empaque, con capacidad de decisión, que nunca para inquietos? ¿Más tranquilos o más enérgicos? ¿Qué prefieres en una pareja? Enérgicos, te gusta que sepan dominar la situación, perfecto. Esta pregunta tal vez te suene extraña, pero es crucial. Si tuvieses que escoger, entre las siguientes opciones que te voy a dar, para un líder supremo del mundo, ¿qué preferirías? ¿Emma Watson, Lady Gaga o patos? Sí, patos como concepto, patos al poder. Es el momento de decidir. Haz clic en una. Emma Watson, estoy de acuerdo. Me lo estás poniendo difícil, ¿eh? ¿Crees que no hay un booktuber para ti? ¡Pues te equivocas! Vale, si tuvieses que escoger una adaptación literaria, ¿cuál escogerías? ¿Big Fish o las ventajas de ser un marginado? ¿Cuál de estas dos adaptaciones literarias te ha parecido mejor, más convincente? ¿Qué preferirías en una pareja? ¿Que su profesión estuviese más relacionada con la ingeniería informática o con el mundo de las comunicaciones? Sí, esa es la pregunta. ¿Ingeniero informático o comunicador? ¿Qué prefieres? Vale, 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 vale. Creo que ya lo tengo. Contéstame una última pregunta. Cazadores de sombras, ¿sí o no? ¿Sí es una historia que te ha gustado, que te llama, que te convence? No, ni siquiera lo has leído, no te ha gustado o tal vez no te llama a ese tipo de historias. Vale, ¿te gustan tranquilos, calmados, relajados, que no pierdan los nervios en cualquier situación? Bien. Siguiente pregunta. Barbas, ¿sí o no? ¿Te gustan las barbas? ¿Te gusta que tengan barba? ¿O los prefieres mejor afeitaditos? ¿Te gustan las barbas? ¿Te gusta que sean hipsters y varoniles? Perfecto. Contéstame a esta sencilla pregunta. ¿Cuando estás leyendo y detienes tu lectura? ¿Sueles utilizar marca páginas o lo primero que encuentres? Tickets, folios, bolígrafos, lo que sea. Vale, lo estoy notando. Estamos cerca. Contéstame a una última pregunta. ¿Neil Gaiman o Philip Pullman? Lo noto. Sí, sí, sí. Estoy cerca de encontrar a tu booktuber. Perfecto. Contéstame a una última pregunta. Escoge uno de estos clásicos. ¿El retrato de Dorian Gray o Las desventuras del joven Berther? ¿Qué? Vale, los prefieres rasuraditos con la piel suave como un bebé es comprensible. Vale, hablemos de climatología. Sí, sí, hablemos de climas. ¿Prefieres un mediterráneo continentalizado? ¿Un oceánico húmedo? ¿O un seco urbanizado? Sé que esto te puede sonar extraño, pero es muy importante saber con qué clima eres más afín. ¿Te gustan las urbes, las ciudades, las grandes metrópoles? Muy bien. Creo que ya lo tengo. Última pregunta. Escoge a una de estas dos artistas. ¿Eli Goulding o Lissi? And we gonna let it burn, burn, burn. ¿Eli Goulding o Lissi? Una de estas dos. Chicas, perfecto. Sin embargo, a la hora de empezar esta relación vamos a intentar evitarnos esos pequeños baches que pueden acabar minando las relaciones como la distancia. No queremos empezar una relación a distancia ya con trabas ya desde el principio. Por lo tanto, dime, ¿España o fuera de España? Puede que te dé igual y que estés dispuesto a viajar a cualquier parte del mundo, así que sencillamente escoge a qué eres más afín. Y ya puntualizaremos después qué significa esto de fuera de España. España. ¿Eres de España? ¿Te gusta España o sencillamente no te importaría viajar a este maravilloso país? Muy bien. Vamos a ver, ¿qué tipo de chicas te gustan más? ¿Tranquilas o enérgicas? Es decir, que sepan mantener la calma, que nunca digan una palabra más alta que la otra o que se emocionen por cualquier cosa, que se pongan a gritar en cualquier momento. ¿Te gustan las chicas enérgicas, con sangre en las venas, como Katniss Everdeen? Muy bien. Contéstame a esta sencilla pregunta. ¿After? ¿Sí o no? ¿Te gustó After? ¿Eres fan de la saga? ¿Es la clase de historia que te llama? ¿O no te gustó? ¿Ni siquiera lo has leído? ¿No es la típica novela que leerías? ¿No te llama en absoluto? ¿After sí o After no? ¿After no? ¿No te gustó After? Vale, el círculo se reduce. Creo, de hecho, que ya lo tengo. Contéstame a esta sencilla pregunta. Escoge un clásico. Entre los relatos de Edgar Allan Poe, los tres mosqueteros, Frankenstein o Orgullo y Prejuicio. ¿Cuál de estos clásicos escogerías? ¿Te gustó After? Maravilloso. El círculo ya se está reduciendo. Veamos, ¿prefieres a las chicas más activistas o más relajadas? Es decir, ¿te gusta que se indignen con las causas, que luchen, que sean activas políticamente, que defiendan férreamente sus ideales, maldita sea? O que sean más tranquilas, es decir, que tengan una opinión, que defiendan unos ideales, pero que tampoco se apunten a todas las manifestaciones que hay. Vale, ya tengo a tu booktuber, la tengo, la tengo, aquí está a una pregunta de distancia. Escoge un clásico. ¿Orgullo y Prejuicio o Bodas de Sangre? Y ahora contéstame a la siguiente pregunta. ¿Te gusta el cine? Es decir, ¿te gusta hablar de cine habitualmente, comentar los Oscars, las galas de premios, las nuevas películas? O, aunque te guste ver películas e ir al cine y todo eso, pues tampoco es que sea tu obsesión. Vale, ya está, ya lo tengo. Última pregunta. Escógeme un clásico infantil. ¿Dónde viven los monstruos, de Maurice Sendak, o Momo, de Michael Ende? Vale, ya está, ya la tengo. Solo te falta por contestarme una última pregunta. Escoge uno de estos clásicos. El maravilloso mago de Oz, Jane Eyre, El principito o El guardián entre el centeno. Fuera de España, como concepto. Es decir, no te importa viajar o tal vez no eres de España, eres de México, Colombia o cualquier otro país. Vamos a ver, ¿qué tipo de chicas te gustan más? Tranquilas o enérgicas. Es decir, que sepan mantener la calma, que nunca digan una palabra más alta que la otra, o que se emocionen por cualquier cosa, que se pongan a gritar en cualquier momento. Enérgicas, que se apasionen con todo lo que hacen. Muy bien. Contéstame a esta sencilla pregunta. ¿Café? ¿Sí o no? ¿Y qué me dices de los pijamas de animales? Esto es una pregunta seria. ¿Eres fan de los pijamas de animales? ¿Te los pondrías a cualquier hora? ¿Los necesitas en tu vida? ¿O tampoco te causan mayor sentimiento los pijamas de animales que están tan de moda? Vale, y creo que ya tengo a la persona perfecta para ti. Contéstame solo una última pregunta. ¿Cómo prefieres que sean los personajes protagonistas de los libros? ¿Más bien del rollo bad boys atormentados? ¿O extremadamente tímidos y cariñosos? Si tuvieses que escoger algo para el resto de tu vida, ¿qué preferirías? ¿Frío, chocolate y mantita? ¿O calor, sol y helados?